Vamos a atender a Alejandra, quien dice lo siguiente Mi palastro Nacho me violó cuando yo tenía 5 años Complejo por obesidad, depresión, tristezas Intenté hacerme daño con un cuchillo Me hace falta mi padre Saúl, quien murió cuando yo tenía 6 meses Bueno, Alejandra Cierra los ojos Afloja tu cuerpo Permítele que encuentre la posición más cómoda en esa silla Voy a indicarte cómo respirar Haremos algo que en medicina se denomina hiperventilación Es una técnica de respirar para llevar más aire a los pulmones Y aumentar el nivel de transferencia en la sangre A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno Y comience a circular así por tu cerebro Poco a poco empezaréis a sentir sensaciones extrañas Es posible que os parezca que empezáis como a dar vueltas O que te vas poniendo pesada 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 en ese sillón O muy liviana Ahora Voy a contar hacia abajo de 5 a 1 Con cada número Esa sensación que ya estáis comenzando a sentir Te va a llevar más profunda Más profunda Al llegar a 1 Tocaré tu frente Y estarás muy profunda Puede recordar o sentir Un momento triste Algo en tu vida que te hubiera afectado Lo que venga a tu mente Vivencialo Visualízalo 5 Baja 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 Cuatro Más Más profunda Al llegar a 1 Tocaré tu frente Y estarás muy profunda Tres Más Baja Baja Más Dos Uno Profunda Muy profunda Cada vez más profunda Un momento triste Una situación Una situación En tu vida De calor Apague el aire Para que no produzca esa rueda Un momento triste Ahora Contaré de 1 hasta 5 Y quiero que recuerdes Un momento triste O algo en tu niñez Cuando tenías más o menos 5 años Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Yo estaba salvada con mis hermanos, mi mamá sufría de ofrecer, que estaban en el hospital. Nosotros seríamos un palazzo que se llamaban a nadie. Y jugaban con nosotros, montándonos a caballos. A mí me gustaba sentarme en sus piernas y jugaba como si fuera un caballito. Hasta que una vez pensábamos, ya nos llevamos a dormir. ¿Quién me amarró en la cama? Hay todos los pies y las manos. No te voy a acariciar. 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 No quiero que nadie me uniera. Alguien despertem mi niño. Alguien a no mirar, no podía. Me atía mucho. No pude decirte nada a mi mamá, porque me amenazó por golpearlo y dejarlo. No pude decirte nada. 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 ¿Ella te provocaba? No. ¿O sea, ella es insinuada? No. 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 Es que tú no tenías con quien hacerlo. No se supone que estabas en unión con la madre de la niña. Ella está en el hospital. No. Ella está en el hospital. No. No. ¿Reconoces que te equivocaste con la niña? Sí. ¿Tú quisieras que esa niña te perdone hoy? Sí. Esa niña te está escuchando espiritualmente. Háblale. Que le causaste mucho daño. La afectó durante mucha parte de su vida. Le pido al universo que te perdone. Pero que por lo menos hoy la niña te perdone. Háblale. Alejandro. Perdóname. No fue mi intención. Perdóname por no respetarte. No lo quise hacer. Nacho, ¿tú hiciste algo parecido con las otras hermanitas de Alejandra? Sí. ¿Tú quisieras que todas te perdonen hoy? Sí. ¿Ellas te están escuchando a los que están aquí? Yo quiero que me perdonen. Es algo de palabras. Y también algo de Paula. Hermana mayor. Y también algo de Paula. Hermana mayor. Alejandra, ¿le perdonas eso que te está diciendo y un poquito más? Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con. Es que yo lo perdone y entonces tengo que estar de acuerdo con que él haya abusado de mí, de mis hermanos, de mi mamá. No, eso no es perdonar, eso es al cabo de este día El universo le va a pasar la cuenta Independiente de si tú lo perdonas o no Porque la deuda fue parte del karma con el universo Así tú no lo perdones, el universo le cobra lo mismo Entonces, ¿qué ventajas tiene si hoy lo perdonas? Que sácate ese corazón La rabia, el rencor La impotencia que te dio en ese momento Y que ha guardado durante más de 20 años Ahí junto a ese seno El día de mañana vas a ser mamá Y la leche a ese bebé le llega contaminada Entonces, perdonar No es un favor que le hagas a Nacho Porque él tiene que rendir cuentas al universo Es un favor que te haces a ti Es un favor que le haces a tu bebé ¿Lo perdonas? Antes de que tome la decisión Miremos las posibilidades No lo perdones Guárdese rencora y pero bien guardado Esa rabia, esa impotencia Guárdalos Que dentro de algunos años Van a inventar un aparato electrónico Que se va a llamar Proyector láser De rabias De rencores De resentimientos De puterías Y de aquí a eso Ya tus hijos van a estar grandes Y los vas a llamar a la sala Bueno muchachos Vengan Que la mamá les va a estrenar Un aparato que compró Vamos a mirar todas las rabias Los enojos Las broncas Los corajes Las puterías Las impotencias Que tengo aquí en este corazón Y apenas empiezan a proyectar eso Incluso algunos En blanco y negro Porque son muy viejos Y en el tiempo Verán el color Ya me imagino a tus hijos No mami Póngase en onda Estamos en el siglo XXII Ya hay películas Tridimensionales De alta definición De suspenso De acción De terror A ponernos a ver Sus filmaciones caseras No mami Olvídese No quisieron Entonces siguen guardando Esas rabias Esos rencores Esos corajes Esas puterías ¿Cómo lo llames? Porque el veneno Es el mismo Lo que cambia es el nombre Que de aquí un tiempo Vas a ser abuela Entonces Reúnes a tu viento Ahí en la sala Le digo Bueno muchachitos Vengan pues Que la abuelita Tiene muchas ganas De estrenar este aparato Y compró hace tiempos Y apenas Empieza a proyectar eso Observas Que uno de tus nietos Le está dando vueltas Con el dedito En la oreja Al otro Y le dice Pasito La abuelita Grina Estás como loca Porque ellos te dicen Grina No oiga Es que nos pongamos A ver eso Lo que le pasó Con un señor Que ni conocemos Cuando ellos tenían Cinco años Incluso ahora Nuestros más grandes Que vamos a ver eso No Vámonos al computador A jugar con la consola Interactiva Holográfica Y se fueron a jugar Al computador Pero tranquila Guarda eso Que yo sé Donde lo vamos a usar Ocasionalmente Los que manejan El horno de cremación Reciben un cadáver Que viene con rencor Resentimientos Impotencias Juterías Enojos Corazos Broncas Y se entretienen Un ratito Porque eso Allí en el horno Hace como pirotécnicos Hace como chispitas Chasquea Echa lucecita De todos los colores Y al momentico Ya no hay nada Nada Y en una cajita Echan una ceniza Y la marcan Ahí en la cajita El último polvo De Alejandra Y ya Chao pesca Terminó O la otra alternativa Que tienes hoy Me entregas Toda esa basura Yo me la llevo Boto eso lejos Y disfrutas Los 50 años Que todavía te faltan De vida Pero como yo No puedo pensar Por dos Yo no puedo Decir eso Solo tú Lo puedes hacer ¿Guardamos eso Para que lo vean Tus nietos? No ¿Votamos eso hoy? Sí Entonces colócalo En mi mano espiritual Yo me lo llevo Me heis espantajado Esa basura Bien Bien Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Agradables Positivas Para ti ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Mi familia Eso, muy lindo Cuando Montaba patines Montando patines Bicicleta Bicicleta Le daban Más de Vuelta A toda la cuadra Me hiciste acordar De otra niña Que también estaba Aprendiendo a montar En bicicleta Y dando cuadras Alrededor Dando vueltas Al error de la cuadra Y entonces En la primera vuelta Pasó y le dijo A la mamá Que estaba en la puerta Mirando Mamá, mamá Sin una mano Y soltó la mano En la segunda vuelta Pasó Mamá, mamá Ya me puedo soltar Sin las dos manos Sin las dos manos Sin las dos manos A la tercera vuelta Pasó Y quitó un pie Y le dio el pedal Mamá, mamá Mamá, mamá Sin las manos Sin un pie Y a la cuarta vuelta Y a la cuarta vuelta Pasó Abrió la boca Y le dijo Mamá Sin dientes Mira que alegría Que momento tan lindo Ahora que está llena de ese amor De esa parte De ese perdón Quisiera darle ese mismo amor A esa niña de cinco años Que en ese momento Estaba triste Se sentía sola Impotente A esa niña Que la adulta Rechazó Que la adulta No quería saber nada de ella La acompañas Y le das de ese amor Que está sintiendo ¿Lo quiere hacer? Sí Bien Abrázala Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Estamos sanando Esa línea interior Que está venida ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Ahora cómo está viendo la niña Linda Sí Ya la niña está tranquila Sí Entonces Permiso Yo te recibo la niña Ahora Con todo ese amor Que estás sintiendo Que te llena Que te envuelve Vamos a intentar La comunicación Con tu papá Que yo creo que está ahí Pregúntale Pregúntale A tu padre Saúl Que si él está aquí En este momento Contigo A ti A ti ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que te dijo? Que sí Entonces voy a poner Tus manos en tu corazón Para que sientas Todo ese amor Que en este momento Tu papá te está empezando A comunicar Dile a tu papá Todo lo que ha pasado Desde que él se fue Cuéntale ¿Qué es lo que te dijo? Bueno, ay Dios, ¿no querías? Quería hablar contigo Lo que tu papá te va respondiendo lo repites para que nos quede la grabación Tranquila, ay, yo estoy contigo Siempre lo has sabido Sí, papá Recuerda que cuando siempre te parecese un buen malo ¿Y tú? Mira, el cabello ¿Un cabello? ¿Un cabello? ¿Un cabello? ¿Un cabello? ¿Un cabello? Vamos a mirar si el universo lo permite Vamos a ir a alguna vida en la que tu papá y tú hubieran estado vinculados juntos de alguna manera Tú eres espíritu igual que tu papá y no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo Tú como espíritu que eres puedes viajar a velocidades fantásticas por las coordenadas del espacio y del tiempo Voy a contar de uno a cinco y si el universo lo permite irás a una vida anterior o futura en la que de alguna manera hayas estado con tu padre Allí en esa vida podrá ser hombre, mujer o extraterrestre, no importa, encuéntrala Uno, viaja profunda Otro lugar, otra época, otro espacio Hombre, mujer, dos, más profunda Tres Cuatro Cinco, ubícala El terreno de noche De noche Es de noche Es de noche Allí eres hombre o mujer? Mujer Soy mujer Blanca o morena? Blanca 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 ¿Cómo es tu cabello allí? Largo Largo ¿De qué color? ¿De qué color? Castaño 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 ¿Cómo sientes que te llamas allí? Samara 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 Samara, ¿qué nacionalidad tienes? ¿En qué país vives? Es de estadounidense De estadounidense Ajá ¿Y qué época es? ¿Qué año? ¿Qué año? 1860 1860 1860 1860 Norteamérica Samara Samara Samara, ¿tu familia es pobre o rica? Rica Rica ¿Eres feliz? Sí ¿Qué edad tienes? 18 18 18 18 Samara, ¿sería posible que me hables en tu idioma? 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 30 22 22 Samara continúe todas hablándome en español Porque en inglés tampoco es que sea bueno Es malo ¿Cuántos hermanos tienes? Cuatro ¿Y con quién vives? Con mi papá Con tu papá ¿Y tu madre? ¿Qué pasó con ella? No sé No sabes ¿Cuándo te la menciono te da tristeza? Sí Samara, ¿ustedes viven en el campo o en alguna ciudad? Sí La ciudad ¿Tu salud allí es buena? No ¿De qué sufres? Color irritable Color irritable Samara, ¿te has enamorado? ¿O todavía no? ¿O todavía no? No No ¿Físicamente te considera bonita? Sí ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Hazme una descripción tuya ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Qué? ¿Cómo eres? en mis manos tengo una camisa blanca mis ojos jeans mis vidas en oscuras mis ojos Samara, vamos a hacer algo voy a contar de uno a tres al llegar a tres abrirás tus ojos pero sigues allí en ese lugar y en esa época te voy a mostrar cómo son las casas del futuro cómo visten mis amigos pero continúas en esa época y en ese lugar uno dos tres Samara abre los ojos Samara si yo te diera este aparatico y te preguntara para qué sirve para qué consideras que lo usamos nosotros no lo sé la iluminación de ustedes en la casa como es Samara ¿con qué se ilumina? con la luz del día con la luz del día y en la noche no encienden algo bellas encienden bellas observa la iluminación de las casas del futuro mire el techo ¿cómo te parece? bonito es bonito ¿cuál te gusta más? ¿la iluminación nuestra del futuro o la tuya? del futuro ahora mira cómo visten las personas de nuestra época ¿cómo te parece? ¿descomplicados? son descomplicados para vestir Samara ¿se te hace conocido alguien de los que están allí? un señor ¿qué tiene el bolso negro? un señor de bolso negro Samara ¿has ido a la escuela? ¿se te hace conocido sí ¿y en qué grado estás? no, no ya ¿qué alimento te agrada más? me encanta yogur con fresas ¿qué? yogur con fresas ¿yogur con fresas? ¿practicas alguna religión? no ¿no practicas ninguna religión? ¿tú padres que trabajan? ¿tú padres que trabajan? Mecánico. Mecánico. Ahora, Samara, yo sé que esto te va a poner triste, pero tengo interés, tengo curiosidad de saber qué pasó. ¿Qué sucedió con tu madre? ¿Murió? Murió. ¿Estabas tu pequeña? Tenía doce años. Doce años. Samara, quiero que vuelvas a ese momento en el que tu madre todavía está viva y quiero que la mires a los ojos. Los ojos son el espejo del alma, el reflejo del alma. Mira si ese espíritu de tu madre va a estar contigo en alguna otra vida. No. Ahora mira los ojos de tu padre. Él sí va a estar. ¿En cuál vida va a volver a estar contigo? Una vida futura. ¿En la vida en la que te vas a llamar Alejandra? Sí. ¿Y qué relación va a tener él contigo en la vida, Alejandra? Mi padre. Va a ser otra vez mi padre. Samara, ahora que no sabes de que vamos por el tiempo como viajeros. Dios, ahora que ya sabes que él estuvo contigo antes y que a lo mejor lo va a volver a estar. ¿Me entregas esa tristeza que tenías como Alejandra por creer que no habías tenido padre para disfrutar? ¿Me la entregas? ¿Me la entregas? Sí. Entonces cierra los ojos porque quiero que esa tristeza me la entregues pero como Alejandra. Cierra los ojos y vuelve a la vida en la que eres Alejandra. Y entrégame esa tristeza, yo me la llevo. No la necesitas. ¿Ya sabes que él se ha estado contigo antes? ¿Me dices cuándo me llevo esa tristeza? Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora, ahora en ese espacio que quedó libre, coloca alegría, amor, felicidad. Lo que tú quieras colocar. ¿Ya lo hiciste? Bien, ahora quiero hablar otra vez con Samara. Vuelve a la vida en la que eres Samara. Samara, adelántate un poco. ¿Algún momento importante en esa vida? Mi graduación. Mi graduación. Mi graduación. Mi graduación. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Ahora, Samara, adelántate a otro momento importante. Ahora, Samara, adelántate a otro momento importante. Observa si te casas. No te casas. No te casas. ¿Y a qué te dedicas? Trabajas. 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 En una oficina y en una oficina y en una floristería. En una oficina hay una floristería ¿Te agrada tu trabajo? Me encanta la flor ¿Físicamente sigue bonita? No tanto ¿No tanto? ¿Por qué? Estoy un poco más gorda Estoy un poco más gorda ¿Pero te aceptas así, Samara? No No Samara Mira qué lindo que estés en esa vida Mira qué lindo que estés viendo un poco gordo tu cuerpo Y no lo aceptes Y tú dirás Bueno, pero porque está diciendo que qué tan lindo Porque ahora quiero que como Samara te aconsejes en la vida en la que vas a ser Alejandra Y precisamente le estabas pidiendo a tu cuerpo que fuera feo Le estabas pidiendo a tu cuerpo que fuera obeso Y ahora que tienes la oportunidad de tener una vida nueva Es el momento en que te aconsejes Desde Samara hasta Alejandra Que Alejandra cuide el cuerpo Que Alejandra cuide su figura Que Alejandra se vea bonita ¿Lo quiere hacer? Sí Hazlo ¿Te quieres abrazar? Para empezar por ahí Por la aceptación Bien, abrázate Dejáme trago ¿Me repites? Soy Alejandra Eres muy linda interiormente Si lo eres, ¿por qué no lo demuestras? Veando tu cuerpo Tiene un corazón muy grande Y Dios se quiere mucho Sana tu cuerpo Sana tu vida Alejandra Alejandra ¿A partir de hoy estarías dispuesta a cambiar de actitud hacia tu cuerpo? ¿Sí? ¿Quién quiere cambiar? Pues tú lo has ordenado Porque tú lo quieres Envíale mucho amor a ese cuerpo Que durante algunos años rechazaste Envíale amor a cada célula A cada fibra A cada molécula A cada órgano Cada milímetro de tu piel Ahora déjame otro momento con Samara Samara Antes de despedirnos Quisiera darle algún consejo A las personas que están hoy aquí reunidas Señor Luchando a su vida La vida es hermosa No descaminen A las personas gorditas Porque son más lindas interiormente Todos valemos por lo que somos Y no por lo que aparentamos Procurarte Por cuidar nuestro interior Que al fin habiendo que no nos valen Cuida tu alma Y vuélvete En un ser de luz De luz para todos Y para Dios Ahora Samara Tengo curiosidad simplemente Por saber cómo terminó tu vida allí Ve a los últimos instantes A ver qué pasó con tu cuerpo Toma el siguiente ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Mueres pronto o tardas para morir? ¿Y te desprendes fácil de esa vida y ese cuerpo? Sí ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Voy hacia allá Bien Pero no puedo llevarte todo ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Hay algo que te quisieras perdonar de esa vida ¿O alguien a quien consideres hoy puedes perdonar? ¿O alguien a quien consideres hoy puedes perdonar? Debí compartir más con mis hermanos ¿Te perdonas eso? Ya tendrás otra vida Otro futuro En la época de Alejandra En la que podrás compartir con tus hermanos ¿Te perdonas? ¿Te perdonas? Sí Bien, perdónate ¿Hay algo más que te quieras perdonar? Observa qué pasó con la nube ¿Se está deshaciendo? Ya se está deshaciendo Entonces ve hacia la luz Cuando estés en la luz me lo dices ¿Qué pasó con la luz? Samara Si la luz lo permite Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y observa qué debía aprender allí tu espíritu ¿Debí haber amado más a mis hermanos? ¿Debí haber amado más a mis hermanos? Valorar 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 más a mis hermanos Y de esa vida ¿Qué enseñanza puede tomar Alejandra para la vida actual? Valorar más a mis hermanos Valorar más a mis hermanos Valorar más a mis hermanos y hay que cerrar hoy ahora ya no sé por qué eso puede cambiar hoy pero si el universo lo permite ahora buscamos que relación ustedes traen de atrás por el momento Madre Espíritu es amada samada que el universo que la paz, que la luz te acompañe siempre vete en paz ahora Alejandra si el universo lo permite viaja muy profundo a tus vidas pasadas o futuras a ver qué relación traes con tu hermana mayor cuento de 1 a 5 y si lo permiten aparece 1 2 3 4 5 conmigo en la noche todo está en el medio de muy buenas amigas no vean mucho y estás en la vida actual o alguna vida anterior en la actual en la actual entonces quisieras que ese amor que estás sintiendo impregne y llene todo tu ser hacia tus hermanas hazlo siempre esa semillita de amor ahí y rígalas para que crezcan ¿ya lo hiciste? ¿ya lo hiciste? ahora vamos entonces a buscar el origen la primera causa de esas tristezas o depresión que antes sentías digo antes porque tengo que empezar a trabajar la neurolingüística de que a partir de hoy ya no 1 1 2 3 4 5 ya estás ahí ¿ya lo hiciste? ¿ya lo hiciste? no ¿ya no encuentras tristezas en tu alma y en tu corazón? de una sombra negra de una sombra negra que me cubre los ojos pregúntale ¿qué o quién es? ¿quién eres? pregúntale que si hace poco o mucho está contigo hace poco o mucho estás conmigo hace mucho pregúntale ¿qué relación ha tenido contigo? ¿qué relación hace conmigo? ¿qué relación me gusta me gusta tu interior? ¿te gusta le gusta tu interior? sí ah ya o sea que es una relación buena quiero acompañarme de ese interior ajá ¿y por qué te gusta el interior de la sombra? porque es hermoso es hermoso y siento mucha paz pues convence a esa mujer de que tiene un interior hermoso eso es lo que yo llevo tratando de hacer hace rato y tú me puedes ayudar ¿tienes mi interior hermoso? ¿eres el papá de Alejandra? ¿eres esa ¿quién eres? no ¿eres su maestro? soy su maestro es su guía por eso yo no lo recibía como un espíritu mira qué regalo te están dando hoy que cumple años Alejandra yo no sé cuándo cumplas años pero te lo están adelantando recibes el regalo que te está dando tu maestro quisieras que él te perdone por haber intentado hacerte daño alguna vez con un cuchillo pregúntame que si te perdona ¿me perdonas? sí para mí eres hermosa para mí eres hermosa con un cuchillo con un cuchillo Gracias. Alejandra, aprovechando que tu maestro está ahí, quisieras pedirle algo más. ¿Qué fue pedirle que me ayudó a salir adelante y que le deje de mí por los malos pensamientos y las depresiones? ¿Qué te dijo? Tranquila, todo va a ser bien, pronto las tristezas se van a ir, confía en mí. ¿Quisieras colocarlas en una bolsa de basura espiritual, yo me las llevo? Sí. Échalas, si necesitas bolsas hay más. Y cada que tenga la bolsa lista me la entrega y me la llevo. Bien, vámonos, 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca cosas lindas alegría felicidad éxito triunfo, campeona superación, positivismo fe, esperanza ¿ya lo hiciste? sí bien pregúntale a tu maestro que si ya estás preparada para regresar ¿ya estoy preparada para regresar? sí pregúntale que si te despierta él o quiere que lo haga yo que lo hagas tú bien, entonces dale gracias por haberte dado este regalo hoy y prepárate que vamos a regresar gracias ubícate en una dimensión o en un paisaje que te agrade bastante y en esa dimensión en ese lugar aspira toda la pasible energía de amor que allí te rodea y comienza a preparar tu equipaje de regreso en lo más hermoso de tu corazón y de tu alma comienza a colocar regalos para ti y para los que amas abrazos, sonrisas alegría felicidad ternura paciencia sonrisas aceptación ahora voy a contarte espacio de 1 a 5 con cada nombre irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo físico y esta noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirá fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar despertará la Alejandra más feliz del universo llena de amor llena de salud llena de bienestar 1 comienza a regresar muy despacio te sientes te sientes livianita livianita como si hubieras quitado un peso un taco del alma 2 libera deja ir cualquier dolor cualquier cansancio que haya quedado en tu cuerpo no lo necesita fuera 3 sigue regresando te sientes muy muy feliz y cada noche al acostarte dormirá fácil y profunda hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir feliz alegre tierna cariñosa bondadosa positiva con un cuerpo espectacular 3 sigue regresando 4 preparada que vas a despertar sin ningún dolor sin ningún cansancio y una alegría que se rebosa se desborda de tu corazón y te cubre y te envuelve completamente preparada que va a despertar la Alejandra más feliz de todo el universo olvida todo lo que debas olvidar para esa segunda fase de tu vida futura que comenzó recuerda solo lo que te sea permitido para el bien de la vida que hoy comienzas 5 despierta Alejandra más o menos cuántos minutos llevas en este sillón dos ¿cuántos minutos? dos minutos por ahí dos minutos o sea que podemos ya empezar la hipnosis ¿usted me dice cuándo? sí ¿ah? ya bueno ¿ustedes qué vamos a tratar ahora en la hipnosis? ¿qué vamos a hacer? no sé piense a ver ¿qué quiere que le ayude? nada ¿ustedes para qué sin tener la silla? no sé no sabes a ver Alejandra espera un momento mírame a los ojos mírame mírame duerme profunda muy profunda baja muy profunda muy profunda ahora Alejandra contacta un momento a tu maestro a tu guía que quiero preguntarle algo ya está ahí pregúntale a tu maestro que si te podemos contar lo que sucedió ¿me podemos contar lo que sucedió? que si a veces no lo permite entonces lo permitió bueno dale las gracias otra vez y prepárate que vamos a regresar voy a contar de uno a tres y despertarás tanto más feliz que a su momento una alegría rebosante en todo tu ser uno dos tres despierta hola a ver ¿qué fue lo que dijo? repita para que quede en la filmación hola ¿cómo te sientes? muy bien ¿sí? voy a hacer pruebas recuerda a tu papá Esaú quiero ver qué sensación te da ¿mi papá? ¿mi papá es hermoso? bueno ni tanto porque el más hermoso soy yo bueno y si te menciono un nombre que ponen a veces en unos paquetes así de este tamaño que es hecho de maíz que es tostadito que llaman nachos ¿qué viene a tu mente? unos tostacos unos tostacos unos tostacos si te digo recuerda cuando tenías tres años ¿qué viene a tu mente? ¿qué viene a tu mente? unas sonrisas cuatro años cinco años mis patines seis años ¿listo? ¿qué viene a tu mente? ¿y dónde están tus hermanas? debe ser que la están atendiendo ahí están bien ¿qué día es hoy? para que nos queden la grabación cuatro de marzo del año dos mil doce estamos en la biblioteca José Feliz de Restrepo en la ciudad de Vigado cerca de Medellín Colombia propia parche dos milcitos